Sí, de más de 1.700.000 vacunas chinas y de hecho en los últimos días se han llegado prácticamente 5 millones de vacunas chinas a nuestro país y se cumple a rajatabla el contrato con Sinopharm. En este caso, lo hemos dicho siempre, es uno de los laboratorios que es más cumplidor en este contexto de entrega de vacunas y hablamos de casi 2 millones que llegaron el día de ayer, con lo cual el total en nuestro país es de 57 millones de vacunas. Ya hemos dicho que durante este mes de septiembre el objetivo que se ha puesto el gobierno es seguir colocando las segundas dosis para después avanzar con aquellos niños que no tienen comorbilidades y para finalmente, a fines de este año, comenzar a colocar una tercera dosis, de acuerdo a lo que ha manifestado Carla Bisotti, sobre algunas personas en particular que formen parte de algunos grupos de riesgo. No sería una cosa generalizada, pero ya pensando en el mes de noviembre. Ahora, ponemos la información en pantalla porque además de llegar vacunas a nuestro país, llegaron vacunas a la provincia de Mendoza. 71.000 dosis de AstraZeneca que arribaron este fin de semana al territorio provincial, con el cual se espera seguir completando los esquemas de vacunación. Y además, si sobran algunas, recordemos que la AstraZeneca también está habilitada para realizar la combinación con las dosis de Sputnik. De hecho, cuando se habilita la combinación era Sputnik más moderna o Sputnik más AstraZeneca. En nuestra provincia mayoritariamente se está utilizando la vacuna moderna, pero era porque no tienen o no tenían una gran cantidad de dosis AstraZeneca, cosa que puede llegar a revertirse con este último cargamento. Bien, ¿qué más, Martina? Y pasemos a la otra información rápidamente para compartir con ustedes que esta semana se espera el primer envío de vacunas Pfizer. Se trata de 260.000 dosis, de acuerdo a lo que manifestó la asesora Cecilia Nicolini, aunque es un contrato por 20 millones de dosis para llegar hasta diciembre. Son un montón. Sí, pero Pfizer no es de cumplir mucho. Los antecedentes que hay en el mundo no es de tener envíos masivos de vacunas. Al menos al principio. Veremos si ahora se ha acomodado con el paso de los meses, ¿no? Pero al principio sí tuvo inconvenientes con Europa, tuvo inconveniente incluso con otros países latinoamericanos. De todas maneras, tenemos que decir que estas vacunas, las primeras que lleguen, van a estar disponibles para aquellos chicos que tengan entre 12 y 17 sin comorbilidades. Ahora, si hay alguien que no cumplió, es Rusia. Sí, bueno, claramente, tal cual. Volviendo al tema de la vacuna Pfizer, ya sabemos que va a estar destinado para este grupo etario en particular, pero no se desesperen porque formas de inscripción y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de acceso se va a saber una vez que estén en nuestro país y una vez que lo determine tanto el gobierno de la nación como oportunamente el gobierno de la provincia. También se esperan para esta semana, y con esto concluyo, segundos componentes de la Sputnik V, también tan esperadas en los últimos meses después de los inconvenientes que hemos tenido. Muy bien.